Para mí ha habido un lomo saltado que destacó. Sí, claramente hay uno por encima del resto. Creo que la mayoría ha tenido problemas similares. O sea, creo que no han encontrado un balance en las huancainas, se les han zancochado las cebollas, han llevado el sabor para donde no era. Y a unos que conocían el sabor creo que no han sabido llegar del todo ahí. Pero, pero, eso ha hecho que la diferencia sea más notoria esta vez, ¿no? Sí. Igual esperaba muchísimo más en todos los casos. Este participante que creo que debería ganar tenía un buen corte de las carnes. La cocción de la carne para mí estaba espectacular, el sabor. Su pasta y el sabor de su huancaina no estaba espectacular, pero no encontré ninguna buena. Que sea mejor que eso. Sí, yo también. Y por otro lado, esta es una preparación en la que tenían un gran, una gran herramienta a su favor, que es este tipo de cocina, ¿no? Hacer un lomo saltado en casa a veces es difícil porque los fuegos no nos dan esa potencia de... Yo hubiera querido hacer mi lomo saltado con este fuego. Pero con esto era para lograr ese ahumado que no lo hemos sentido en algunos, en otros se les ha pasado la sal, estamos trabajando con silla o con hostión. Tenemos un ganador. Sí. Bueno, un anime. Listo. Queridos participantes, les cuento que nuestro jurado ha tomado una decisión y conocemos el nombre de la persona que será salvada y también, evidentemente, las tres personas que irán a la noche de eliminación en nuestro siguiente episodio. Así que vamos a ver qué dice el jurado. Buena suerte. Queridos participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión y conocemos el nombre de las tres personas que irán a la noche de eliminación y también el nombre de la persona que será salvada esta noche. Antes de conocer el nombre de esas personas, nuestro jurado nos dará una devolución sobre su trabajo en este segundo plato de la noche. Querido jurado, por favor, adelante. Señor Mr. Pitt, su saltado parecía más un sudado. No hay que tenerle miedo al fuego. La idea es que entre la sartén y que entre nuestra boca también a través de su plato. Más riesgo para la próxima. Javier, te agradezco todos los conceptos y todos los veredictos hacia mi persona. Está bien, no le voy a tener miedo al fuego. Así me queme, voy a arriesgar más con el fuego. Katia, Mónica, ha sido bonito verlas trabajar. Han entregado un lomo saltado bueno, pero la salsa huancaína estaba lejos de ser una huancaína rica. Antonio, disfrutamos mucho viendo tu actitud al momento de cocinar. Tú vienes a divertirte. También queremos disfrutar el sabor en tus platos. Cuidado con el picante. La verdad que le estoy cogiendo el gustillo a eso de la cocina y cuando cocino me vacilo. Belén, por ahí escuché, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Debes evaluar cuándo es momento de empezar de cero y cuándo es momento de tomar lo que tienes y continuar. Ok, gracias. Inelicita, en verdad tienes razón. Tengo que concentrarme, estar más tranquila, respirar más profundo y creo que así voy a cocinar mejor. Bien, después de las gentiles palabras de nuestro jurado, es momento de conocer el nombre de la primera persona que irá a Noche de Eliminación. Querido jurado, adelante. La primera persona que va a Noche de Eliminación es... La primera persona que va a Noche de Eliminación es... Antonio. Participante Pavón, usted irá a Noche de Eliminación. Concursante Pavón, a Noche de Eliminación. Otra vez. Participante Palma, participante Esteves y participante Arevalo. Dos de ustedes irán a Noche de Eliminación y uno de ustedes será salvado. Querido jurado, por favor, díganos el nombre de la segunda persona que acompañará al señor Pavón a la Noche de Eliminación. La segunda persona que pasará a Noche de Eliminación hoy y, por lo tanto, podría ser eliminada de manera permanente de la competencia es Belén Esteves. Participante Esteves, usted acompañará al señor Pavón a la Noche de Eliminación y uno de ustedes podría ser eliminado pronto de esta competencia. participante Palma y participante Arevalo. Uno de ustedes acompañará al señor Pavón y a la participante Esteves a la Noche de Eliminación y la otra persona será salvada y pasará de forma inmediata a la siguiente ronda. Querido jurado, por favor, díganos el nombre de la primera y única persona salvada de esta noche. El nombre que no diga nuestro jurado acompañará directamente al señor Pavón y a la participante Esteves a la Noche de Eliminación y podría abandonar esta competencia para siempre. Se salva esta noche y pasa directamente a la siguiente ronda Katia Palma. Participante Palma, felicitaciones, usted ha sido salvada. Muchas gracias a la participante Torres por su maravillosa colaboración y presencia en esta cocina. ¡Eso! ¡Bien! 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 ¡Fusión! ¡Fusión! Creo que esa es la dupla ganadora. Cada vez que tenga algún premio voy a llamar a Mónica de todas maneras. Buena suerte a todos y muchas gracias. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Y muchas gracias a ustedes por llegar hasta aquí en el próximo episodio. Antonio Pavón, Peter Arevalo y Belén Esteves juntos luchando, tratando de buscar sus herramientas de cocina más eficaces para sobrevivir a la temida noche de eliminación. ¿Quién se convertirá en el quinto eliminado de esta competencia en su segunda temporada? Lo descubrimos en el siguiente episodio. Esto es El Gran Chef Famosos. ¡Chao! ¡Gracias!